Nos hizo tanto daño este amor Si pudiera borrar lo que hice mal Y echar atrás el tiempo de una vez Y así darte la mano y comprender Que todo fue un mal sueño que ya está Despertarme un día más por ti Darle rienda al corazón Por ti Más o menos como ayer Gozaremos del amor Como un aleluya Mal abierto, mal azul Y en medio siempre tú Solo tú ¿Se trata de algún tipo de broma o qué? ¿Qué quiere decirte? Que esta mujer es la esposa de mi padre Y yo no pienso trabajar con ella Estoy perfectamente de acuerdo Mire, jovencito Hay algo que todavía tiene que aprender Y es que el criterio del productor Debe tomarse en cuenta No cuando el productor forma parte de una copilación Mira, ya la señora Valladares me había advertido Que tal vez tú no querrías trabajar con ella Pero de todas las que hemos visto Ella es la más indicada ¿Quién lo dice? ¿Tú Horacio o mi padre? Disculpen, yo creo que lo mejor es que me vaya Por su permiso Un momento, señora Valladares Espere Mira, yo tengo más de 40 años metido en este negocio Y he tenido un montón de errores También aciertos Pero eso me da fuerza suficiente para creerte en mi criterio Si tú te quieres quedar solo en esto Muy bien La señora Valladares se va Yo me voy Y aquí no ha pasado nada Quizás usted quiera hacer la película Quizás quiere seguirla pensando Está bien Vamos a hacerle la prueba No le des texto, Manuela Vamos a hacerle una prueba sencilla Bernardo, no quiero ningún tipo de consideración No la vas a tener Te lo aseguro ¿Y qué pasó? Entramos sin problema en la cámara de compensación Buenas noticias Las aguas regresan a su cauce Muy bien Gladys Dígame, doctor ¿Tengo alguna otra cita para hoy? No, doctor Solamente faltan las llamadas que me pidió que hiciera Cancélemelas todas, por favor Necesito estar en mi casa para cuando mi esposa regrese de una prueba muy importante Ah, otra cosa Para mañana por la mañana Dígale por favor a la doctora Salvata Al doctor España Y al doctor Espinosa que los quiero aquí muy temprano Como usted mande, señor Si se te ocurre soltar la lengua, atente a las consecuencias Chico, tranquilízate ¿Qué pasa? Tú sabes que a mí jamás me ha gustado meterme en la vida privada de nadie Y ahora te has dado por casar, florecita silvestre Allá tú, mi amor Claro, el asunto me parece un tanto vulgar, déjame decirte Pero en definitiva no es problema mío Hazme el favor, Esperanza Mira, no me vengas con escenitas de defensa heroica, Javier Ya yo te dije que no es asunto mío, chico Lo que tienes que hacer es ir y disfrutar de tu caperucita Y dejarme a mí aquí en paz, tengo muchas cosas que hacer Sabemos que cada sentimiento encuentra su gesto Y que nosotros debemos abrirle el camino para que lo haga Como tú sabes, Eugenia Los sentimientos surgen de situaciones de la vida De lo que vivimos todos los días ¿No es así? Sí Te voy a describir una situación Que tú deberás reproducir A través de gestos Los sentimientos que ella te sugiere ¿Me estás entendiendo? Perfectamente Ok Estamos en el aeropuerto Mejor dicho, tú estás en el aeropuerto Esperas ansiosamente a alguien Alguien que ha cambiado tu vida Has comprado flores Llegas con casi dos horas de antelación Porque se te hace imposible pensar Que esa persona llegue y no te encuentre Llevas dos horas mirando todos los relojes del aeropuerto Soñando que de cada vuelo se baje esa persona Corra hacia ti Y te abrace Has soñado también mucho tiempo con ese abrazo Semanas soñándolo Entre tú y esa persona Hay un pacto ¿Me entiendes? Un pacto para comenzar una vida juntos Una vida muy distinta A cualquier otra que haya existido Atención Se anuncia la llegada de tan esperado vuelo Tienes la boca seca Los ojos locos de tanto mirar a las personas Mirando cada rostro que llega Y de repente Allá está No 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 es ella Aquella No Probablemente venga detrás No Y sigues esperando Y te quedas en medio del enorme pasillo vacío Y corres Y preguntas Y no hay más nadie en el avión No hay más nadie en el vuelo No llegó esa persona No hay abrazo No hay besos No hay nueva vida No hay nada ¿Entiendes? Muy bien Terminó la prueba Eso es todo Maravillosa Sencillamente maravillosa ¿Qué tal, Celina? ¿Pasa algo malo? No, no, no ¿Por qué lo pregunta? Bueno, porque como usted nunca llega tan temprano Yo pensé que se podía sentir mal ¿O usted sabe algo así? No, para nada Yo le digo que quería saber si la señora había llegado No, no ha llegado Le traigo un té No, no, no Gracias, no quiero un té Yo quiero saber acerca de la señora Ni siquiera ha llamado No, no ha llamado, señor ¿Le puedo traer una manzanilla? Celina Yo voy a sentarme aquí ¿Ah? Y voy a esperar a la señora Lo que no quiero Es que usted me ofrezca nada más ¿Me entendió? Sí, le entendí Usted lo que quiere es que Uy, calle, ¿no? Ah, sí Yo mejor lo espero En el cuarto, si le parece Gracias Estuvo usted Magnífica, señora Muy bien Te puedes ir ¿Eso es todo? Sí Te llamaremos para comunicarte el resultado Gracias ¿Qué te pareció? Yo quiero seguir haciendo pruebas Está bien Pero no te tardes demasiado Porque en este negocio Las oportunidades no esperan ¿Qué te parece si vamos a cenar? Es ella, ¿verdad? ¿Qué? Es ella, la mujer de la que estás enamorado Ella es tu mujer secreta ¿Verdad? ¿Tú te volviste loca, Manuela? No me has contestado, Bernardo ¿Ese es Eugenio, la mujer de la que estás enamorado? ¿Sí o no? ¿Pero dónde sacas tú semejante absurdo, ah? Pues de lo que acabo de ver Toda esa historia del aeropuerto Esa historia tú la viviste, Bernardo ¿No es así? No Es ella, la que no llegó al aeropuerto No, no es así Se me fue ocurriendo la historia Mientras la iba narrando Ya Ah, pero qué casualidad, chico La misma casualidad que hizo que no le hicieras a ella En la misma prueba que a las demás muchachas Porque no quiero que se quede Y tengo mis razones Que son muy distintas a las que estás pensando ¿Entiendes? Por ejemplo Bueno Se trata de un problema edípico Manuela A lo mejor me niego a aceptar Que yo ocupe el lugar que fue de mi madre Y otra cosa Siento como que fue enviada por mi papá Como si fueran los ojos de él Que vinieron a espiarme A ver si me equivoco en algo Y eso no lo puedo aceptar ¿Entiendes? Bernardo Me juras que no hay otra razón Si la hay, no la conozco Buena señora No la esperaste temprano Selena, nunca te he pedido que me esperes Es que yo No te preocupes No me des explicaciones Que tampoco te las he pedido Caramba, caramba Creo que debemos venir temprano a casa más a menudo Parece que ocurren cosas muy interesantes Selena, por cierto La cena es a las siete en punto Ah, Eugenia Si ahora me mandas a lavar las manos Creo que te vas a convertir en el alma de casa perfecta José Manuel No estoy para tus burlas Y para tu información La prueba fue un fracaso Yo sabía que Bernardo me rechazaría Tu marioneta Eugenia No sirvió Y sabes que me alegra Me alegra que por fin No puedas manejar todos los hilos Te dijo explícitamente Que no servías Me dijo que me avisaría Como supongo Que le habrá dicho a todas las demás Pero por Dios Eugenia No hay que anticiparse Seguramente No quiso decirte nada Enfrente de las demás Porque Sabe que eres mi esposa Y no quiere tratarte De una manera diferente De todas maneras Yo hoy Converso con Santana Y le pregunto Carlota Por favor Serénese Y repítame de nuevo Para poder entenderla Bueno Es que Preguntando y preguntando Hubo que a alguien Que conoció a Eugenia Durante el tiempo Que ella permaneció aquí ¿Saben? Al parecer Era el que le llevaba El periódico todos los días Pero eso es buenísimo Y tiene manera De contactar al repartidor de periódicos Pero es que Según parece A poco tiempo Después de que murió Mi pobre hijo Se fue de Costa Rica ¿No te parece rarísimo? Claro que me parece Carlota Pero si se fue del país No nos sirve para nada Bueno, espérate, espérate También preguntando Y preguntando Conocí a un señor Que sabe en qué país Vive ahora ese repartidor ¿Y se lo van a localizar? Bueno, me dijo Que se iba a poner En contacto con él A decirle que yo Estoy buscando información Quedó en que me llamaría Mañana al hotel Bueno Creo que vamos Por buen camino Amba, Carlota Austin Powers Se quedó gafo Al lado suyo La felicito Llámeme mañana entonces Siempre por el celular No lo olvide Pero tú también Cargas las células Bernardo ¿Podrías disculparme? Mira Lo que pasa es que Bueno, no sé Esa idea Se me cruzó de repente Por la cabeza Y no me pude contener Yo sé que fue a poco Delicada a mi parte Pero No te preocupes Manuela De verdad Te agradezco Que me lo hayas dicho Bernardo Yo creo que Que es como Como parte de la misma Inseguridad que yo siento Al pensar en esa otra mujer Que te hizo sufrir tanto Verás Yo a veces Cuando estoy sola Trato de imaginarme Cómo es ella Y Qué fue lo que ella hizo Para que tú te enamoraras Así de ella Entonces digo Que si Que si yo la imitara En todo Que si yo hiciera Todo lo que ella hacía A lo mejor Tú te enamorarías de mí No digas eso Manuela Por Dios De verdad Yo no quisiera Que tú te parecieras De esa persona En lo absoluto Mira Nunca sabemos Por qué nos enamoramos Lo más maravilloso De los seres humanos Que cada uno Es irrepetible Y por eso Cada relación Es especial Hay cosas de ti Que yo no quiero Que cambies Y que nadie más Que tú las tiene ¿Como por ejemplo? Tu transparencia Y lo digo en serio Es una virtud Con la que uno Se tropieza Poca veces en la vida Yo sé que no quieres Hablar del tema Pero tenemos Que hacerlo Por favor José Manuel No quiero hablar Más de ese tema Es mucho pedir Tú tienes que trabajar En esa película Porque yo quiero Darnos ese regalito A los tres ¿Cómo que a los tres? Me hará Muy feliz Ver que ustedes Logran lo que ambicionan Ver que gracias A mi empeño Ustedes realmente Lo lograron Bueno A pesar de ustedes De voy a añadir Porque son igual De tercos Una última cosa Por supuesto Que Bernardo No tiene por qué Enterarse De que yo estoy Financiando su película Ajá Y si él me lo pregunta Le mientes Y le mientes Bien Él nunca va a entender Que yo quiera apoyarlo José Manuel Convéncete De que Bernardo No va a aceptar Si va a aceptar ¿Y cómo tú Estás tan seguro De eso? Porque yo nunca pienso Que algo me pueda salir mal Eso es todo José Manuel Bernardo me va a rechazar Yo estoy segura De eso Si Bernardo Hace eso No merece ser llamado Mi hijo Te provoca Un aperitivo Antes de cenar Celina Celina Entonces no vamos a dejar Que estas ideas Se nos enfríen Vamos a pasarlas De una vez en la computadora Así aprovechamos Que mi mamá no estaba Y que salió con clemencia Vamos a mi cuarto Ok ¿A quién te vas a llevar A tu cuarto? ¿A quién? ¿Y tú casi Que me vas a decir ahora Que ganas una recalada? Ayana ya está Lo que estás es drogado Ah No maldito Traoradísimo Estoy que alucine Y porque estoy de alucine Te voy a pasar ¡Atencense! Daniela vete a tu cuarto Pero tío ¿Cómo se le ocurre Mancillar El templo de mi diosa? Vete a tu cuarto Y usted Jamás Vuelva a poner los pies En esta casa ¡Váyase! ¡Pana! ¡Qué manera De hacer el ridículo! Yo que vendría Con tanta euforia A decirte Que ya estaba fin ¿Va? A decirte Que me había conseguido Un trabajo Indocente Para hacerme digno de ti Esto eres tremenda basura Tremenda basura Vale Bueno Manuela Hoy no te había llamado El tipo ese en todo el día ¿Eso será bueno O mala señal? Bernardo No me lo recuerdes Sí, por favor Tienes razón Las cosas cuando se olvidan Dejan de existir ¿Quieres que te lleve hasta adentro? No mi amor No hace falta ¿A qué hora quieres que vaya a trabajar mañana? A las nueve en punto Y no quiero que me llegues tarde ¿Ok? Gracias por ser como eres ¿Qué es que tú me vuelves así? ¿Qué es que tú me vuelves así? ¿Qué es que tú me vuelves así? Dale tranquila, maldita perra Si no quieres que te mande Para el otro mundo En primera clase ¡Bernardo! 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 Tranquila, tranquila No está loco Ojalá La sebra de Orlando Ya lo vi Tranquila 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 No es profunda No es problema, quedate tranquilo Vamos a la chica Mantenga el corazón ¿Qué? ¿Aló? Hola Valentina, sí ¿De qué? No, no sabemos nada, no sé ¿Pero por qué? Nosotros estábamos durmiendo ¿Qué? ¿Pero en qué momento? ¿Pero qué carro? ¡Esteban! Pero, pero... Ay chica, pero no puede ser ¿Pero tú lo viste? Ay Ay, pero... Mi amor, que... Valentina, la vecina, le está llamando para decirme que Manuela Que parece que se montó en un carro Que la vio allá afuera, no sé ¿Cómo las cosas? Valentina, gracias Cualquier cosa te avisamos, ¿oíste? Ay, gracias, mi amor, ya Lo siento, pensé que la luz había quedado prendida No se preocupe, yo la apago Bueno, buenas noches Celio Diga Bernardo no ha llamado No, señora Bueno, debe ser que salió a cenar con Manuela Estoy tan preocupada que no puedo dormir Bueno, buenas noches Buenas noches, señora José Manuel ¿No escuchas el timbre? Ah, no, no, perdona, perdona Yo, yo abro Yo abro, ya, bueno Ah Disculpa que haya venido así, papá Pero es que tú eres la única persona que nos puede ayudar ¿Qué les pasó? ¿Podemos pasar, papá? Por supuesto ¿Qué les pasó? Por favor No me quiero sentar Sí Bueno, si quieres la llevo a mi invitación para que descanse Eso es una excelente idea Por favor La verdad no sé por dónde empezar, papá No te parecería una buena idea empezar por el principio Después llegamos a la mitad y así llegamos hasta el final ¿Qué les pasó, Manuel? Bueno, ¿quieres que te diga la verdad? Esto fue solamente el principio Y si vine a pedir tu ayuda Es porque creo que tú eres la única persona que nos puede ayudar Bueno, pero para eso, hijo Necesito conocer la historia Bien Bien Manuela Desde hace algún tiempo Ha estado vinculada con un hombre Que parece pertenecer al narcotráfico Ah, caray Sí Bueno, lo que le pasó hoy fue solamente una señal Por no querer continuar la relación ¿Me entiendes? Podría ser más preciso Papá, esto no es fácil para mí Hijo Tú no tienes problemas Quiero decir, tú no estás metido Yo no, por Dios, papá No, no, no Bueno En ese caso yo te quiero decir que No vas a encontrar, como te dije hace poco En ninguna parte, en ningún momento Un amigo como yo De manera que nadie Te va a poder escuchar Tan bien como yo Te escucho Para ponerte más cómoda Bueno, gracias Ay, ¿está mejor, sí? Sí, sí, gracias Ay, bueno, mi estería se me está despertando ¿Tú no tienes un calmante o algo? Sí, yo te traje uno por si acaso Ay, pero eso no es muy fuerte No, te tomas una sola Yo creo que no me va a pasar nada Gracias ¿Qué tienes, Ángela? Ay, no, Eugenia, no puedo Ay, me siento así como Como un escalofrío, no sé Fiebre no tienes Debes cerrar nervios Pero cuéntame ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Te asaltaba? Ay, no, Eugenia Es algo mucho peor Mi verdad Ya estamos corriendo Un peligro perdido Y esto es solo el comienzo, Eugenia Tengo mucho miedo Tranquilo, tranquilo No te preocupes Te voy a pasar ¿Entiendes ahora por qué vine a verte, papá? Para enfrentar a esa gente Hace falta tener el poder que tú tienes Y espero que no hayas venido solamente por eso Vine porque confío en ti Pues Eso es algo mucho mejor Ahora, Bernardo Ayúdame a pensar ¿En qué? ¿Por qué una gente como esa Estará interesada en Manuela y Triago? ¿No será que están interesados en su papá, más bien? La verdad no tengo la menor idea, papá Y no creo que sea muy importante Lo verdaderamente importante Es proteger a Manuela, ya lo sé Sí, pero hoy mismo Pero en la medida En la medida En la medida en que nosotros Conozcamos las razones De ese hostigamiento En esa medida Vamos a poder trazar mejor Una estrategia Libera a Manuela de esos hombres Es lo único que te pido Lo voy a hacer Lo voy a hacer Tranquilícate que lo voy a hacer Sí, pero esta misma noche Si es posible Hoy mismo Manuela vive aterrada Y yo sinceramente Estoy comenzando a preocuparme Y yo no creo que haya tiempo De trazar estrategias Ni Ni hacer nada de eso que tú dices ¿Y por qué entonces No lo dejas todo en mis manos? Digo Los hombres pragmáticos Tenemos que servir para algo, ¿no? Ya, Manuela No te preocupes, ¿sí? Respira profundo Poco a poco Que ya todo esto va a pasar Con lo que te tomaste Se te va a calmar No, baby Yo estoy tan deprimida Es que yo Yo con toda esta situación Lo único que he hecho es darme cuenta Que tan hundo he caído Yo Yo siento que ya no puedo devolverme Eugenia Yo estoy en el fondo Ya no te preocupes No hay que esto pase Lo que pasa es que estás muy nerviosa Y estás muy asustada Eso es lo que pasa No, Eugenia Yo pensé que con el amor de Bernardo Yo iba a salir a flote Ay, yo romo tanto Pero yo lo único que he hecho Es llevarlo cada vez peor A este precipicio Y ya Yo estoy muy avergonzada Yo no sé qué hacer Yo no lo merezco Ya, ya ¿Por qué tú dices eso? Bernardo está aquí contigo Y eso es lo que cuenta Es evidente que Que tú le importas Pero no te preocupes Lo que tú tienes es que luchar No pienses ahorita En si te lo mereces O no te lo mereces Y no pierdas esta oportunidad Tan hermosa No te dejes por vencida De verdad ¿Tú me perdonas? ¿Yo? ¿Pero por qué? Si tú no me has hecho nada Es que yo pensé que tú eras distinta Te juzgué mal No te preocupes Parece ser que ese es mi destino Que todo el mundo Tenga una imagen equivocada Sobre mí Pero no te preocupes Está muy callado Gracias Bueno, estaba pensando ¿En qué? Cuando venía camino acá Le daba vueltas y vueltas a la cabeza Y me preguntaba ¿Qué pasaría Si tú te negaras a ayudarme? Por Dios No tengo ninguna razón Para hacer eso Bueno No son ideas mías Que las relaciones entre nosotros Son problemáticas Lo son De verdad Pero Eso es todo También Manuel es la hija De este magistriaco ¿Ella Significa algo para ti? Bueno Podría significarlo Entonces Es suficiente Si yo Te pidiera un favor Para Eugenia ¿Tú te negarías? No ¿Por qué? ¿Cómo que por qué, papá? ¿Por qué? Porque es tu esposa Por más nada Por eso yo voy a hacer Lo que voy a hacer Por Manuela Por ti Se pasa algo Solamente hay En mi vida Dos personas Importantes para mí Solo dos Las demás son Peones En un juego Que en el fondo Ni siquiera me interesa Esas dos personas Son Eugenia Y tú Solo por ustedes dos Yo haría cualquier cosa Yo también haría por ti Cosas Que no te puedes imaginar De verdad No te la puedes imaginar Papá Hijo ¿Hay algo más Que tú me quieres decir? No No Sí Tú siempre Vas a estar conmigo Siempre Aunque no nos entendamos Aunque te grite Aunque no quiera Siempre Júrelo Jurarlo sería Dudar de eso Y a mí no hay La menor duda Bueno, 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 bueno Nos estamos poniendo Demasiado sentimental Y esto es un problema De índole práctica Se ve Ahora Sí, sí Ya me estaba despidiendo De papá Ya Nos vamos Bueno, este Tú no te preocupes Que yo me encargo De absolutamente todo Gracias por todo No te preocupes Que les vaya bien Y no se preocupen ¿Qué pasó? No, nada Que Hablando con Bernardo Aprendí algo de ti ¿Qué? Te lo digo después Ahora será mejor Que nos vayamos a dormir Un adiós Gracias ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? No sé Es que usted siempre se ve tan Tan triste Que A veces me da lástima Mírame bien, Celina Mírame bien Esta es la cara De los perdedores Los que deben Renunciar a todo La que la vida No nos deja otra salida Mírame bien Para que no se te olvide nunca No diga eso, señor Bernardo no sabrá Él no No entenderá Que todo lo que hice Fue por él Y yo sé que Él me va a odiar Para toda la vida Ese es mi destino Lamentablemente Ese es mi destino Mi querida Celina ¿Podrías Servirme el desayuno? ¿Qué tanto amará Bernardo a Manuela? Son dos trabajos Urgentes Y discretos Como siempre, doctor Primero quiero que me averigüe Todo acerca de un individuo De nombre Orlando Contreras Quiero saber Quién es Dónde vive Lo que le gusta Lo que detesta Absolutamente todo ¿Algo más? Quiero una guardia De 24 horas Sobre Manuela y Triago ¿Usted se refiere A la hija De Esteban y Triago? La misma Me disgustaría mucho Que a esa muchacha Le ocurriera Algún percance Y a usted No le gustaría Verme disgustado ¿Verdad? Permiso ¿Verdad? 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 Pues no No te dejo Después de lo que hizo Tu papá Con lo del asalto De Manuel Es inadmisible Que sigas pensando De Eugenia Como lo haces Pero es una cosa Que yo acepte Que sea la esposa De mi padre Que la trate Como la esposa De mi padre Que acepte Incluso Que se puedan querer Y otra muy distinta Es el amor Que yo siento por ella En estos momentos Abuela Yo soy un hombre Dividido en dos Por un lado Está la lealtad Que le debo a mi papá Y por otro lado El amor tan inmenso Que siento por Eugenia Que no me la puedo arrancar Pues tienes que hacerlo Debes desterrarla De tu vida Por Dios Y desterrada está Eugenia no forma parte De mi futuro Y la prueba está En el esfuerzo Que estoy haciendo Con Manuela Ay, escúchate Hijo Escúchate el esfuerzo Acabas de confesar Que para ti Salir con Manuel Es un esfuerzo ¿Qué quieres que haga Abuela? Por Dios ¿Qué quieres que haga? Salgo con Manuela Hago lo imposible Por convertir en amor Lo que yo siento por ella ¿Qué quieres que haga Para tranquilizarte? Por Dios Amor Pero si no se trata De tranquilizarme Se trata de que No te regodees En esos sentimientos Que ni siquiera Debieras mencionar Se está siendo muy injusta No te imaginas Los esfuerzos Que hago cada día Por arrancarme Eugenia del alma Y lo hago sabiendo Que en esa remuncia Se va lo mejor de mí Mis mejores sueños Mi capacidad de creer Mi pasión por vivir No me vas a negar Abuela Que en toda esta historia El único perdedor Soy yo Señor Quise hablarle Con tanta urgencia Porque Bueno Mis contactos En la seguridad Del Banco Centenario Me acaban de informar Que José Manuel Valladares Ordenó una investigación Sobre Orlando Contreras Suponía que algo así Iba a pasar Últimamente se están cometiendo Errores imperdonables La agresión de anoche A Manuela Itriago Fue una soberana estupidez Yo me encargo Desde este momento En adelante Nuestra prioridad Es diseñar Una estrategia Para controlar El Banco de Itriago Correcto Tienes razón Tú decides Es tu banco Lo manejas tú Este ahora Si me disculpas Yo personalmente Enfriaría esto Por un buen rato Algo así como Esperar que él Baje la guardia Correcto Ese es mi punto Pues no Vamos a actuar Y vamos a actuar Ahora Para eso Tenemos el informe Un informe Que bien vista la cosa Tampoco sirve de mucho Lleno de vaguedades Que no sirven para nada Mucho menos Para diseñar Una estrategia Y diseñar una ofensiva Como la que queremos lanzar Doctora Yo me permitiría decirle Que hay que ser un poco más Exhaustivo En ese análisis Hay que descubrir Los flancos débiles Y eso usted no lo ha hecho Bueno pero yo me puedo Encargar de ese asunto Inmediatamente Pero eso sí José Manuel Voy a necesitar Una colaboradora ¿Y como en quién Estás pensando? En Fátima Me parece una muchacha Estupenda ¿No te parece Javier? ¿Sí? Por supuesto que sí Sí, sí Es estupenda Aunque hay un pequeño Problemilla ¿No? Yo la tengo trabajando Bueno y Bueno en este momento En este momento Javier No hay nada Más importante Que la estrategia Para poder hacer El banco de este año No es que eso Lo que vamos a hacer Por favor Que empiece a trabajar Mañana mismo Con ti Gladys Por favor Avísele a mi esposa Que voy a almorzar Gracias Mira hija Otro caso Exactamente igualito Tienes razón Papá Yo creo que ahora Si tengo suficiente base Para hablar con el doctor No haya dares Sí papá Si las tienes Pero tienes que saber A lo que te estás exponiendo La doctora Salvá Tiene mucho poder En este banco Y si ella está involucrada En todo esto Te va a destruir papá Te digo todo esto Para que pienses bien Lo que vas a hacer Sí hija Sí Claro que sí Pero esto no me va A mi ganar Tú me conoces bien Y sabes que yo siempre Sigo los dictados De mi conciencia Así me cueste Lo que me cueste Papá ¿Y cómo vas a hacer Para hablar con el doctor Valladares? ¿No le pensarás decir Todo esto en un pasillo? No hija Claro que no Esperaré El momento más propicio Le pido una cita Y ya no se acabó Hola Selena Selena ¿Puedes servir? Por favor No, no, no No hay ninguna prisa Ay Es que pensé Que tenías que regresar Temprano al banco Una de las ventajas De ser el presidente De un banco Es que nadie te regaña Si llegas tarde Yo quisiera estar Con mi esposa Bien No en una sola carrera Quisiera disfrutarlo ¿Y tú? ¿Yo? Sí, tú Bueno No, no, no No te preocupes Selena No estoy para nadie No hagas eso José Manuel De repente es Es algo importante Nadie es más importante Que tú Señor, disculpe Pero es una persona Que dice que se trata De un asunto De vida o muerte Tiene que ser Una broma Pero me va a oír Aló Sí Alfonso Conte De Puerto Rico Alfonso Conte Alfonso Conte Alfonso Conte Es que nadie te lo ponga Es que nadie te lo ponga No te preocupes Hagamos otro mundo Entre los dos Corriendo por la vida Siempre a mil Desnudos frente a frente Tú y yo Pero me va a oír Tres